La ley de compra argentino, para que se entienda, significa que el Estado compra más caro algunos productos. ¿Y por qué compra más caro? Con el objetivo de favorecer a la industria nacional y el desarrollo de proveedores. Este fue el objetivo y por eso nosotros en nuestro gobierno aprobamos la ley de compra argentino con un margen de preferencia menor al que se propone ahora. ¿Esta ley qué hace? Duplica los márgenes de preferencia.